La Poderosa Banda Internacional Ese cocaño, falta poquito para irme Quebradita, quebradita Sonamos papá Ese moreno cocaño, así es Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Haz de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Haz de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Haz de vivir por siempre en mi corazón Recordando mi amor Te vas a leer y vas a llorar Nunca me vas a olvidar Central Bocardín Sí señor Central Bocardín La original ¡Oruro papá! No, no te caigas No te caigas Baila Moreno Baila Moreno Mi corazón por siempre Cholita linda Así bailamos por nada En Bolivia En Bolivia y el mundo Central Bocardín Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Haz de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Haz de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor Siempre te amaré Vas a subir hasta el lugar Recortando mi amor Te vas a leer y vas a llorar Nunca me vas a olvidar Central Bocardín Sí señor Central Bocardín La original ¡Oruro papá! No, no te caigas No te caigas Baila Moreno Mi corazón por siempre Cholita linda No te caigas No te caigas No te caigas Gracias.